Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight Vamos a ver que tal sean las partidas, voy a empezar jugando con el asesino del payaso porque estuve jugando fuera de cámaras y sin darme cuenta me di cuenta que empecé a hacer este ritual Vale, de golpear a 4 supervivientes intoxicados con el payaso, como estoy diciendo tengo 2, con lo cual voy a echar una partida que solamente tengo que intoxicar a otros 2 y golpearlos Vale, y ya completaríamos el ritual y así nos hinchamos porque vamos a ganar estos 30.000 más los puntos que ganamos en la partida Así que sin más gente espero que os mole el vídeo, o sea si no sabéis de apoyarlo con vuestro ligazo, vuestro comentario, suscríos al canal si no lo estáis para amor Nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, hasta ahora Bueno, bueno gente, campos podridos, granjita Colwin, vamos a manquear un poco con el payaso Vale, pero bueno a mi lo que me interesa sobre todo es el ritual, vale, completarlo, bueno le van a dar 30.000 punteles Solo por darle con la botella a alguien y golpearlo, a 2 más concretamente Entonces vamos a ver ¿Qué tal? Este está FK Voy a pasar, locos Bueno, espérate Dame mi ritual Ya solo tenemos que golpear a uno Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Vale El ritual completado, locos Nice Vale Calculo que entonces vendrán por aquí recto, ¿no? No No Ahí no hay tablita ¿La peña juega sin mirar hacia atrás o qué locos? Let's go Vale, está en el sótano Uno ¿Qué hacéis, tío? Pregunto En fin Prestigio 3 este pavo, tío Ok O se deja matar o no lo entiendo entonces qué has hecho, locos Vale Sí, quería morir Por alguna extraña razón Y encima Le quita esa tabla a sus compis Okidoki Intacto Pi, pi, pi Este sigue como antes Van a estar allí Si eso llegamos, ¿sabes? Esto sigue bajando, ¿no? Aquí no volvieron No, 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 no Y no I no I no I no te crees que he nacido ayer o algo no? que era? al principio colo pero luego ya no luego ya no colo loco es loco a ver si les vemos están por aquí cerca o allí detrás están allí efectivamente efectivamente locos vale vienen por aquí bueno escribe este pago no mira hacia atrás cuando huye no entiendo muy bien el porqué locos entonces claro no sabe por dónde le vengo vamos a darle cañita a esto y el otro se suicida ok vale que raro 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 eh el otro estaba aquí curándose vamos a romper esto mhm mera me viene aquí a dar vueltas holi primera vez en toda la partida que veas te notas aquí está la trampilla interesante vaya por dios uy me quedé corto que haces jajaja que haces compañero 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 vamos a intentar llevarla al sota a ver si llego no mhm esta aqui llegue que mierda? what the fuck? bueno la rompemos da igual no hay prisa locos tenemos al otro en el suelo sabemos donde esta la trampilla es cuestión de tirar a este e irse a por el otro porque el otro seguramente este esperando en la trampilla y si colgamos a este, este muere sabes? entonces pues eso que siga aqui el palé loco ojo que lleva a botiquín eh? mucho ojo pi 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 amiguete tira para alla la tira te he rayado te he rayado Ah, no, mira, el otro está ahí Vale, vamos a colgar a este Vamos a colgar a este Intentar colgarle aquí, cerquita ¿Dónde le he tumbado locos a todo esto? Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Se ha tenido que ir al límite del mapa, ¿eh? Porque no le veo Y llevo al nivel 3 Lo de acechador de ciervos O sea, que dime tú Dime tú Vale, aquí tenemos a este Vamos a colgar a este primero Y ahora hay que irse a buscar al otro Que en principio la trampilla estaba por aquí Pero es que ni idea Ah, mírale ¿Dónde está mi compañero? Veniendo hacia la trampilla No es listo ni nada A ver, se suelta el otro Vale, perfecto Botellita para ti Vale, aquí estaba la trampilla Locos, yo buscándola por allí ¿Sabes? Yo buscándola por allí Y la trampilla Se abriera Eso es Ciérrala Ahí Púnteles a tope Nice Bueno, pues he completado, locos Lo que es el ritual Que era mi intención Completar el ritual, locos Para ganar los puntos Porque este destino no me mola mucho Así que veremos Vale, ahí está Perfecto Guay Nada, gente, ahí estuvo la partilla Espero que os haya molado Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Vale, pues para continuar Vamos a gastar estos 71.700 puntos En el gordete El buen leather face, locos Lo tenemos en 45 ya Puntito de caramelo del 50 Y del último prestigio Vale Perfecto Nivel 46 ¿Qué más tenemos por aquí? Insidioso Nivel 2, loco O juega con la comida Vamos a pillar Juega con la comida, ¿no? Porque aparte tengo por aquí Ítems un poquito más interesantes Que pillar Vamos a pillar esto Esto por aquí Eso por allá Vale Y eso por ahí Perfecto Nivel 47 Vale Así que la gente Ahí lo dejaríamos Bueno, bueno, gente Torre de carbón Finquita Macmillan Partilla con Mectumas Vamos a ver qué tal se nos da esto Let's go Lleva una buena linterna Pero Veremos si la aprovechamos Y a ver quién es el asesino Eh He visto por ahí a alguien Pero es un Vale, es un compi Creo Creo que es un compi Vamos viendo un poquito Hostia, es Freddy Mercury Locos Vale Vamos a reparar la que arriba A ver Freddy Mercury A ver aquí totem No Vamos a ponernos aquí Pa, pa, pa Ya, el suelito Vale, no lleva ruina Dormí a otro, eh Y a otro Vale, porque estaban ahí en el gancho Los tres creo que hice Quitamos este de aquí en medio ya Este generador Está siguiendo a este ¿Dónde? Ah no, estaba tuneleando al del principio Ok Gancho ahí Sí, tiene gancho ahí Esto es que está campeando Vale, ya se ha ido Corre de aquí No me deja cularte, loco Fuera Vete de aquí Es que se queda Ahora Y encima no me da, loco ¿En serio? Se da por este otra vez ¿En serio, loco? Bueno, ahora ya le veo Va por él a full, eh A ver si le podemos cegar No le veo, locos Déjame despertarte, amigo Loco Loco ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Madre mía, tú Ah, bueno, claro Que es que está dormida Soy tonto Cierto Espérate Este está reparado Además Esto para Hacer una cosa Que es despertarnos Vamos, despierta, despierta, despierta ¿No sale revisión o qué? Tres horas, tío Hasta que sale revisión Lo bajo y ya está Venga, fuera Vamos a despertarnos Ya, loco Venga Tú, que no sale revisión, gente Estoy un poco alucinando Ahí Gracias Para cuando vuelve otra vez ¿Sabes? Vale 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 Cuidado Cuidadin 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 Joder En serio, tío En serio, pavo Oh my god Que desastre Joder, gente Y se le lleva al sótano también Habría que ir hacia allá Que no sé si habrá tablas allí Va el otro ya Creo que me ha visto Creo que me ha visto Sí, me ha visto Vamos hacia acá No, no, está campeando a full No estoy entendido mucho No estoy entendido mucho, locos Esta partida Entre mi emparamiento, locos Intentando despertar a uno que estaba ya dormido Es que cuando estás dormido Tú no puedes despertarle ¿Sabes? Se están dejando matar allí abajo ¿O qué? Van a caer los dos ¿Eh? Eso Vamos, eso es Duérmeme ¿Se ha ido en serio? Nada, tardo la vida Tardo la vida, loco Quédate ahí Pero quédate en el palé Está ciego ¿Qué está haciendo? Se pone a mirar al techo, tú Me está vacilando Parece un bot este Freddy, tú Mira, le parece un bot, tú Puntito tuvo que estar ¿Eh? Ah, qué pena, locos Viene, viene Se viene la bestia Se viene la bestia, loco Let's go Madre mía, es un avión el pavo ya Mira, mira, mira Qué velocidad, tú Está ciego, ¿eh? A ver si nos despertamos, loco Let's go A ver, hay que curarse No, espérate Puedo intentar bajar al compi Vamos a intentar bajarlo Ah, está aquí otra vez el pesado Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí, ¿no? Vale, estamos jurados A ver si podemos salir, locos Que no sé yo De milagro De milagro, tú De milagro Vaya partida, tú Vaya partida más rara, gente Yo alucino Yo alucino a veces, ¿eh? Yo alucino a veces, loco Vaya tela En fin, ahí estuvo Vale Los rangos Lo explican un poco Vale, que se den este tipo De partidas así raras Y tal En la gente Espero que se me haga la partidilla Por lo menos os habréis echado las risas Y vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, gente Pues para terminar el vídeo Tenemos 29.585 puntos Que lo vamos a gastar ¿En quién? En David King ¿Vale? Que le tenemos en prestigio 2 Ya sabéis que cuando le tengamos en prestigio 3 Empezaremos a subir a otro personaje Así que vamos a pillar por aquí esto Por aquí esto otro Y por aquí esto Vamos allá Nivel 33 Y aquí chungo Nivel 3 Perfecto Me gusta el plan Lo desbloqueamos Vale Y esto me lo va a comer el ente Estaba claro Vale, así que nada, gente Por ahí lo dejaremos Si más gente os ha molado este nuevo vídeo De Baideli por el canal No os olvidéis de apoyarlo Como es Tolicazo Vuestro comentario Suscribíos si no lo estáis Para amor de este juego Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye